Esta mochila digital será tu complemento favorito en los próximos años. Una de las cosas que hacen diferente a este accesorio es que está fabricada con una aleación plástica rígida que le ofrece una gran resistencia y un diseño totalmente futurista. Y lo más importante de todo, la convierte en impermeable para proteger el contenido. En la zona central destaca una pantalla LED que permite mostrar mensajes totalmente personalizados. Esta funcionalidad resulta especialmente útil cuando vayas en bici, moto o cuando salgas a correr por carretera, ya que podrás utilizar la pantalla para emitir una luz que avise de tu presencia a los conductores. Por lo que respecta al interior de la mochila, lo que más destaca es que cuenta con una batería de 13.600 mAh. Esta potencia es suficiente para que puedas cargar varias veces tu teléfono móvil y tablet. Incluso puedes cargar tus dispositivos a la vez, ya que la mochila cuenta con hasta 4 salidas USB. Y espérate que aún hay más, cuenta con dos altavoces en sus laterales, tanto si vas a la playa como si vas simplemente a casa de un amigo. Siempre podrás disfrutar de tu música favorita conectando por Bluetooth tu teléfono móvil o tablet a la mochila. Tal vez lo peor de esta mochila digital sea su peso. No es que sea demasiado pesada, pero tendrás que llevar a tu espalda casi sus 2 kilos de peso, debido principalmente al material plástico de fabricación y a las diferentes tecnologías que integra. ¿Te gustaría tener esta mochila futurista? Déjamelo en los comentarios y aquí tienes otro vídeo con más avances tecnológicos increíbles.